¿Qué se va a hacer en esta vivienda? Pues además de ese pedazo de reportaje fotográfico, se va a hacer un videotour y una fotografía en 360 grados para que el cliente comprador desde su casa pueda ver toda la vivienda y la mayor información posible antes de ir a visitarla. Después voy a elaborar un plan de marketing exclusivo para esa vivienda. ¿Por qué? Porque esa vivienda no es igual que otras que puedo tener en otras zonas o otra tipología de vivienda, para poder atraer el mayor número de clientes compradores. Esto es muy importante, que tu agencia inmobiliario plantee un plan de marketing exclusivo para cada vivienda. No se puede tratar todas las viviendas por igual y así es como marco la diferencia entre una vivienda, otra o cómo trabajan otras agencias inmobiliarias.